¿Cómo lo traza? No Hermanos, estamos en París Después del peor viaje de nuestra puta vida Sobre todo para mí Tengo ganas de cagar, tío Yo la verdad que muy chill No, Adrián, chill, ¿sabes? Estaba a punto de morir, tío Estuve... A mí, tío, me dolía el cuello ya Iba el autobús Ahora iba llenísimo Porque hicimos una parada a las 2 de la mañana en Burdeos Estuvimos en un sitio rarísimo Con una mala pinta de la leche Pero bueno, estamos en París Y lo primero que nos han dicho al bajar es Coged vuestras maletas rapidito No las perdáis de vista Y salid pitando de aquí Porque, no sé, esta estación debe ser el nicho de los ladrones Así que vamos a huir de la estación Vamos a subir arriba Vamos a intentar llegar al centro lo antes posible Y vamos a por el checkpoint, chavales Día 3 Siguiendo el Sena, chavales Estamos ahora mismo cruzando el Sena Y vamos a poner rumbo en dirección a Notre Dame Que se ve allí ¡Qué guapo! Intentar llegar a la Torre Eiffel Y el checkpoint está en el centro O sea que no estaremos lejos si conseguimos llegar ahí A Roche, a Troyes Je ne sais pas Notre Dame, Tour Eiffel Croissant Le Petit Marseillais Ohlala Bonjour Ratatouille Rémy Uh Franzé Mbappé Mbappé Uhlala Jep En Nutella Perdés Vamos a intentar hacer autostop para llegar a la Torre Eiffel Porque está a tomar por culo Tío Y encima está a tomar por culo el checkpoint Así que o conseguimos que nos lleven o estamos jodidos ¿Qué pasa la nena esa? ¿Qué pasa? Nada bro que ha mirado mal a Adri y ya estaba mirando Estaba vigilando tío Estaba viviendo a esta niña en Francia No sabemos cómo se comportan aquí las personas tío Ha dicho que le ha apetecido unos churritos con chocolate y que la quería invitar No, que nos invitará a ella No ¿Qué estás diciendo? Churritos o chocolat Se me está fumando un porro mi amigo He only wants to know if you can make a art in change of Red Bull I don't drink a Red Bull Okay Que ha colado el chavales, no me lo puedo creer Oh, thank you Sit down here Only me? Yes, because I want to sit there Oh, que lo cuela esto Una polla La mejor colabo de la historia esto Ah, que locura Soy la musa ¿Cómo lo traza? Que locura Menos mal que no nos ha pagado ni un duro, ni un chavo Literalmente, brother, yo en primero de primaria cuando me pedían un dibujo para plástica tío Que locura Epic Wow 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 Spectacular Amazing Este en plástica es un 8 por lo menos Esto en plástica es un 8 por lo menos No me lo creo We are in a trip with Red Bull We can give you like No use money, only this We can give you like 1, 2 o 2 We want to go to Berlin Yeah In 7 days We started in Barcelona Yeah 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 Really Thank you You are my hero No me lo creo Man, you are awesome, thank you very much It's just like 5-10 minutos all the way up Yeah 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 Thank you so much Thank you Yeah Acaba de decir que prefiere a los españoles antes que a los franceses, eh Yeah Facto, eh Y vive aquí You are our hero Wow Wow Nos acabamos de bajar Estamos al lado del checkpoint Así que nada Primer objetivo a punto de cumplirse, chavales No me lo puedo creer Hemos llegado, chavales Hemos llegado al checkpoint Estamos aquí Pero como acaba de bailar la Macarena Que barbaridad Hey yo ¿Qué es tu nombre? Príncipes Encantadores Mira, me voy a comer una polla, hermano, te lo juro, eh Bueno, la mía antes Bueno, hermanos Siempre digo bueno, hermanos Pero bueno, hermanos El reto que tenemos es escribir una canción de rap Estamos aquí componiendo Y vamos a sacarnos tremendo de pollón Vamos a tirar unas barras a Francia que van a flipar Nos dando un bocadillo para reponer fuerzas Repondremos latas de Red Bull Y continuaremos Ha, 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 ha No, no. No, no. ¿Qué es lo que te hizo? No. Ok. Perfecto Ay, gracias ¿Qué es lo que te hizo? Qué es lo que te hizo La flecha española está en nuestra piel Estamos en partida, quiero estar aquí Van de Friends, pero baby, eso no es así Sí, sí, sí Oh, no, we're way to Disneyland Cause Mickey Mouse, this motherfucker, is my phone Mabel, take a peek with him Yes, but with the t-shirt, I can drink more pants Bueno hermanos, acabamos de hacer historia Historia de España, no podíamos haber hecho más el ridículo Pero nos encanta, así que ahí dropeamos el temazo En uno de los tres estudios de Red Bull del mundo Nuestros huevazos gordos, hemos venido a Francia a colonizarla Y aquí estamos, ahora vamos a la Torre Eiffel Que es nuestro próximo objetivo, Torre Eiffel Española Bueno hermanos, hemos venido a la Torre Eiffel solo, única y exclusivamente a conquistarla París es nuestro Y de Drip House Pedazo de hoodie hermanos, Drop 003 de Drip House Aquí lo tenéis, es una hoodie lavanda Con unos detalles increíbles, bordados de máxima calidad Aquí tenéis detalles únicos Y por supuesto, siempre Drip Detalles únicos Detalles únicos Durante de futuro, solo para que les danse Estas Rosen Barros Están Edición Red Bull Si quieres tomarles Esos son todos tus ¿Casi os? ¡Por qué razón? Con la condición ¿Qué es la condición? Tienes que decir una cosa a la cámara, ¿ok? Tienes que decir Me gustan las mamadas Translate, bro, translate ¡Qué locura! ¡Chacho! ¡Qué patroquíos! ¡Qué patroquíos! ¡Qué patroquíos! ¡Qué patroquíos! ¡Qué patroquíos! ¡Qué patroquíos! ¿Cómo estamos? ¡Un beso via San Pedro! ¡Para, señor! ¿Quieres? ¡Sí! ¡Sí! Solo una cosa, me gustan las mamadas ¿Qué significa? ¿Qué significa? Me gusta las bebidas energías Estamos trabajando con Red Bull ¿Sabes? Me gustan las mamadas Me gustan las mamadas Hay que decir Decid un Viva Murcia Pero hay que decir un Viva España Porque hemos venido a conquistar Francia, bro Así que a la de tres un Viva España Porque hemos venido a conquistar Francia Y mirad todo el ejército que hemos conseguido Una, dos y tres ¡Viva España! Francia es oficialmente española Chavales, tenemos novedades ¿Sabéis que nuestro plan inicial era acabar en Disneyland París Como fuera y a costa de lo que fuera? Pues mirad Mirad el mensaje ¡Párate! ¡Párense! Que nos acaba de mandar No me acuerdo de ver Disney Destinos ¡Balmaseda! Estamos siguiendo vuestro video europeo europeo Y vamos Nos encantaría que podíais llegar a Disney París Y seguir viendo nuestra aventura Tenéis tres entradas esperándonos Por fin voy a conocer a Winnie the Pooh Por fin voy a conocer Lo que es la felicidad Volando Chicos tenemos una hora para llegar Tenemos que ir volando Tenemos que como sea conseguir Entrar en el metro Que alguien nos lo pague O colándonos O colándonos O colándonos O colándonos Vámonos va Hermanos Por suerte es barato Así que espero que alguien nos haga el favor Se viene EpicVlog Hermanos Actualización Nos encontramos en una estación como de metro Hemos estado preguntando a locales Y nos han dicho un poco como Dónde nos teníamos que meter Y cómo podíamos acceder a la estación de metro No os podemos decir cómo Pero bueno Ya los trabajadores no hagáis esto Pero es que nosotros no tenemos otra ¿Vale? Es lo que hay Así que bueno Vamos a coger ahora Una especie de entre tren y metro Que va directo a Disney Que es una cosa como esta ¿Vale? Y teóricamente llegaremos a Disney ¿En cuánto? ¿En 40 minutos quedarán? No sé qué hora es Momento que os lo digo En una hora más o menos En una hora No, a las 5 Así que llegamos a Disney El tren dura media hora Así que nada hermanos Nos vemos en Disneyland Paris Si queréis la herramienta Decid pimienta Pimienta Nadie confiaba hermanos Y estamos en Disney Con la micie herramienta De mi colega en el Adri Balma Quiero que todos vean esto Y es que Pimienta, pimienta La micie herramienta Toma Colegón 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 ¿Puedo se hablar del número de segundos Que ha estado rascándome la picha? Único objetivo Inquebrantable Como un maldito abadakedabra Aquí en Disney Es conocer a Mickey Mouse Y hacerse una foto con él Así Tal cual nos veis Y nada Quería agradecerle a Disney Por esta oportunidad A Disney Destinos Por gestionarnos esto tan rápido Por estar al loro de nuestras aventuras Y bueno pues querer que disfrutemos Como niños De una tarde aquí Es el paraíso chicos Es que de verdad Voy a estar así Todo el día Hermanos estamos en Disney Disfrutad Vale Creo que es posible Acabamos de hablar con un chico En la puerta de Mickey Y ha dicho que normalmente Estaría cerrado ya Pero que va a hablar con Mickey A ver si puede salir A hacerse unas fotillos Con el team A ver si el ratoncito Si no me voy a colar Y voy a hacer cosas Que no le van a gustar a Mickey No le van a gustar a Mickey Ni a Minnie A Minnie no le van a gustar A Minnie A Minnie le van a gustar Oh Si No me lo puedo creer bro No me lo puedo creer ¿Esto es real? No me lo puedo creer Oh my god No Madre mía Es el día más feliz de mi vida Que le amo a la Cami Que la cura Es el mejor ¿Puedes tomar una foto conmigo? Ok, mirad a mí Perfecto Muy bien Muchas gracias Gracias Mickey ¡Epa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué modo! ¡Oh! Mete los fríos Toma ¡Taré, taré, taré! 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 ¡Ya! Stop Vale, yo quiero otra foto En solitario con Mickey ¡Good trip! ¡Hajaja! Lo hemos conseguido, chavales Hemos conocido a Mickey Y nos hemos hecho una foto con él Con las mejores camisetas del mundo Es el mejor día de mi vida ¡Qué locura! Gracias Disney No puede, esto no puede ser Gracias Disney Chicos, de verdad Estoy exploto de la felicidad, cabrón ¿Qué estamos haciendo? No me lo puedo creer No, espérate, espérate ¿Podemos parar a hablar de la locura que estamos haciendo? O sea, no estoy entendiendo nada ¡Yo tampoco! Disfrutad de Disney Y disfrutad del vídeo Y disfrutad del vídeo Y disfrutad del vídeo ¡Matthias! Y disfrutad del vídeo ¡Hasta la próxima vez! ¡Gracias! Gracias por ver el video.